Bueno, de regreso, de regreso, sí señor, de regreso a esta tarde de fútbol, gracias a los amigos de Blink, en este Blink in the House Festival de FIFA 20, a través de la plataforma de Twitch, en el canal Blink Esports RD, Blink Esports RD, perdón, Blink Esports RD, en el canal de Twitch. Estamos en los cuartos de final, este es el tercer partido, señoras y señores, de cuartos de final, hoy les estamos acompañando toda la tarde, Jorge Allen Bauer, Dama Sogarcía, y un servidor, Abelino Cuadra, un Mirror Match, me acabo de aprender ese término, en este mundo virtual de los Esports, estará jugando Francia frente a Francia, nos vamos con Vlad the Best frente a Morenito, en este tercer partido de cuartos de final, recordar que ya están clasificados a la ronda de semifinales, el Poposo, que le ganó 2 a 1 a Ceballos 9, controlando la selección francesa, y en la sensación para mí, sigo esperando la foto, atención el líder, sigo esperando tu foto, también con Francia, ganó 5 a 1 el líder al Liverpool, así que ya, dime Allen, cuéntame, ¿Por qué tú no le pides la foto? No, Allen, no. Ya le pedí el teléfono, ¿qué quiere que le diga? Le pide un besito. No, no, porque no le pide la foto al Poposo. Pero pérate porque el líder es que me ha llevado a enamorarme y como fanático al fútbol virtual que está quizás desarrollando, todavía el Poposo tiene que convencerme un poquito más. El líder que ha goleado en sus dos enfrentamientos que hemos podido trabajar, marcó 4 al más bloqueado y le marcó 5 a Estebancito. Todo preparado, Francia frente a Francia, damaso, te fuiste. Y ya juega el equipo de Francia, de azul, blanco y rojo, de izquierda a derecha, ataca Pladebest, mientras que derecha a izquierda lo va a hacer su rival, que también está usando la selección de Francia. Estamos hablando del señor Morenito, Pladebest, por derecha, atacando la selección francesa, que siguen con Mendy, utilizándolo entonces como carrilero derecho, mientras que Lucas Hernández lo hace como el carrilero izquierdo. Damaso, entonces Pladebest va de azul. Pladebest va de azul. Perfecto, perfecto. Qué bonito el enganche ahí, retrocediendo el señor Morenito, ese es Kylian Mbappé, poniendo la cola de vaca al mejor estilo de Ronaldinho Gaucho. Ya le sacó el saco para la final. No, 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 la mejor cola de vaca la hacía Romario. Esa era buena. ¿Qué cree? Esa era buena. Y la de Denilson, era buena la de Denilson también. Pero Denilson era más bicicleta. Denilson no está. Y Yalmiña. Ah, bien. Yo creo que soy bien escuela, Yalmiña. Ese del Deport. Yalmiña sí, era buena. La Alambreta. Ahí va. A mí déjenme coloco. A ver, lo que está el primero, papá. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, un golazo. Un golazo de Kylian Mbappé con el principito Antoine Griezmann. Y ya lo está ganando 1-1-1-0 el señor Morenito ante Plattebest, Francia de visitante. Y qué bonita la repetición, taconazo. Le pegó con la punta. Con la punta, como le pegaba el fenómeno. Así lo hizo el principito 1-0. Lo está ganando Morenito. Un golazo. A mí déjenme con el taquito de Guti. Wow, muy bonito Guti. Me hablen de cola de vaca. Sí, pero Guti ya fue. ¿Qué es lo que dice el chat? El chat dice que Morenito se lo lleva. Ajá. Me encanta el chat. Dice que Morenito se lleva este mirror match. Atención a esa encuesta. Ataca ahora Plattebest. Ese es Morenito. Jugando con Paul Lavig por va. El 6. El dorsal número 6. Tocando ahora con Lucas Hernández, que se mueve por derecha. Vengo lo canté. A ver cómo maneja entonces los hilos del partido Morenito. Está ganando el partido 1-0. Tercer encuentro de cuartos de final. A continuación la gente está pidiendo a Ramsés, Avelino. Y sí, vamos a tener a Ramsés a continuación. Para cerrar las dos de cuartos de final. Tenemos a Ramsés en los cuartos de final. Claro que sí. ¿Y Ramsés puede jugar y narrarse el mismo? Yo no. Ramsés no sabe narrar. Ramsés comenta. Esto cree que usted es muy bien que lo hace. Ramsés. Yo tengo que poner ese mensaje en que me mandó Ramsés a mi celular. Yo puedo poner ese mensaje en Twitch para calentar la cosa. No, no. Yo lo voy a poner. Pide la autorización. Atención. Y ojo que está en el cañito, Avelino. Atención. En ese cañito. Dembélé, señores. Poniendo de picante Dembélé. Por el sector derecho de la cancha. Se salva. Plan de Bestia. Y está acá por izquierda. Con Kim Klikoman. Donde está saludable. Uno de los mejores extremos. ¿Quién tiene el fútbol europeo? Juega en el Bayern de Múnich y en la selección de Francia. Siempre he lesionado igual que, aunque no es francés, de Alaba. Sí. Sí, sí. Pónganlo en candela. Mándelo arriba. ¿Enaparado de quién? No, no, no. De clases de intenciones. No se va a cazar. Tiene un objetivo muy, pero muy bien fijado el señor francés. Ojo con esto. Ataca a Francia. ¿Contra quién se cazó? ¿Cómo que contra quién, señor Allen? ¿Contra quién usted se cazó? Hágase hombre y dígalo. Y es fácil. Vuelan las chancletas a esta hora. Como en la película de Hobbs. La mamá de Hobbs. ¿Por qué barbaridad? Hobbs y Shaw. La Roca salvando franquicias. En el cine también. Juega ahora Plath de Best. Dímelo, Valen. No, pero ¿quién es el hombre de la máquina? Es Vin Diesel, ¿verdad? ¿Cómo que el hombre de la máquina? El que habla, el jefe de la vaina, esa maestra de la asociación de lo malo en esa película. No, pero que sea Vin Diesel. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Usted me dirá. Ah, ¿tú sabes la película? Hablando de película, a ustedes que están sintonizando la transmisión de Blinky Sports RD en Twitch. Estos son momentos buenos de película. Tírense el club de cuervos. Es buena la serie. Atención a esta. Puede estar el empate. Todas las temporadas. Abanicado, abanicado, Melino, Kylian, Mbappé. Pero abanicado. ¿Tú sabes cuál es buena, Damacy? Pero también está en lo veneno, no te es Netflix. Está en lo veneno. ¿Tú sabes cuál es buena? A ver. La selección. Oh, sí, sí, sí. Es un clásico. Fue para el Mundial en el 2014. No, pero estaba en Netflix también. De cultura, de aprender, de aprender lo que fue la generación de la selección Colombia cuando la época de Valderrama, Rincón. Ya estaba en Netflix. ¿Y por qué siempre dejan fuera a Faustino Espirilla? Ese sí le pone picante. Ese sí le pone picante a todos. A mí me llaman el Tino. Y vengo, vengo. Oye, me tiré ayer en el canal de YouTube del pibe la entrevista completita que él hizo al Tino. El Tino ha acabado el pibe. No, pero el pibe está acabado. No, el pibe está entero. No, el pibe lo vi. Lo vi hace dos veranos y lo vi bien. En Punta Cano te lo vio. No, el pibe está entero, el pibe está en forma. Ojo, compañeros. Lo buscamos ahora aquí en Mbappé. Obliga a su compañero de selección, Hugo Lloris. Pero esta vez, como rival a la estirada, esto sigue 1 por 0 ganando Morenito. Está comenzando la primera parte. ¿El fútbol o la empresa de preservativos? Usted sabe muy bien que él le fue muy bien en el fútbol. En el fútbol inglés, en el fútbol italiano. Un grande Faustino Espirilla. Faustino mató con el Palma. ¿Usted sabe quién es el seguidor de ese jugador? ¿Quién? ¿Usted recuerda a Michael Londoño? Chimba. Chimba. Seguidor de Faustino Espirilla. Ay, que el tino, el tino, el tino. Pero me dejan afuera ahí. Atento a fuego, me lo dejan afuera. No, porque... Sí, muy bueno, pero no. Juega por la Bilbo Gba. Ese es Plath de Best buscando el empate. Lo tiene, lo tiene, lo tiene, compañeros. Hugo, Hugo, Hugo. Ahoga el grito de gol. Y esta va a ser la última de la primera parte. Llora Lloris. Llora Lloris. Está salvando a Francia, a la Francia blanca. Está salvando Lloris en este partido. Final del primer tiempo, Allen. ¿Qué tan importante es el portero en FIFA? ¿Qué usted cree? ¿Qué tan importante es en vida real? Entonces, te pregunto también. O sea, en esta calidad de cuartos de final y de este torneo que están jugando los muchachos, ¿el portero sigue siendo la máquina? ¿O no? Sí, sí, sigue siendo la máquina, aunque en ocasiones tú puedes controlarlo. Enviarlo a salir del área. Allen, nos dice nuestro compañero Luis, colega de Blink Crew, que Hugo Sánchez fue el mejor. El chiquiar fue el mejor que Hugo Sánchez. No, no, no. Por eso se refiere, me imagino a Hugo Sánchez, el club de cuervos. ¡Ah! El Hugo Sánchez de la serie, el club de cuervos. Claro que sí. Claro. Pero, 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 pero el problema es, el problema es que toparon de hacer una de las cosas de Hugo Sánchez y fue muy mal. Tú sabes, tú sabes, tú sabes que a Hugo Sánchez es una película mexicana que fue filmada aquí en Bavaro. Hicieron otra, hicieron otra de que del potro. No, 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 no hagan eso. ¿Usted sabe a quién se parece el potro? ¿A quién? A uno que jugó en el torneo. Y lo eliminaron rápido. Se fue el rookie. Sí, pero que venda los Jambélicos más baratos. Ah, pero, ¿no también quiere que venda? No, él no tiene que vender los Jambélicos más baratos. Lo que tiene que mandar es un key de Jambélicos para nosotros, porque no se va a hacerlo por aquí. No, 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 no. Esto es lo que tiene que hacer. No, 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 no. Manda un key de Jambélicos. A mí me mandaron una paella de Hugo Sánchez. Está pasada. Que mande a él. Que mande a él. Dejen una repetición por ahora. Y con nosotros le queremos darle emoción al juego. Colaboren. Damos una repetición. Damos una repetición. Lo necesitamos. Y te toca jugar a continuación. Por favor, háganos caso. Déjenos una repetición para poder meterle emoción a las narraciones. Déjenos una nada más, por favor. Gracias, Avelino, por recordarle esto tanto a Plá de Vez como a Morenito. Y Plá de Vez ahora toma el control del partido. Está igualado en el marcador, pero las mejores ocasiones están llegando de la Francia que hoy hace las veces de anfitriona. Recupera a Morenito. Parece que me escuchó. Vendrá la maldición del comentarista. Ya veremos. Ese es mendigo. ¿Es hoy Francia la mejor selección del mundo o no? Sí. Son las campeonas, como tú dices. Yo sé cuál usted va a decir. No, pero esto fue hace dos años. Pero, jaja. ¿Y qué hacemos con eso? Está pidiendo la pausa. Está pidiendo la pausa, compañero Morenito. Parece que identificó algo en el planteamiento y tiene que modificarlo. Mientras tanto, no creo que se lo vaya a permitir Plá de Vez. La pelota tiene que detenerse para poder realizar los cambios. Ese es Paul Pogba, manejado por Plá de Vez. Ben Yedder. Ha estado callado Ben Yedder en los últimos partidos. Es que yo creo, Damaso. Yo te voy a decir una vaina. No es el Ben Yedder de Francia que funciona. Es el Ben Yedder del maldito líder que funciona. Ok, ok. No, no, no. Caralho. ¿Se cambió el líder del nombre o sigue siendo entonces el M? No lo sé. No es el Ben Yedder de Francia. Es el Ben Yedder del líder el que funciona. Marcó en octavo de final goles Ben Yedder con el líder. En cuarto de final marcó dos Ben Yedder. De momento yo no he visto más Ben Yedder por ningún lado. Bueno. No terminó. Ahí está la pausa, Damaso. Lo tienen estos muchachos. A Ben Yedder también en cancha. Justo detrás de como media punta. Jugando detrás. En el equipo de Plá de Vez. En la Francia de Plá de Vez. Está justo detrás de Kylian Mbappé. Hace los cambios. Morenito. La pelota para Plá de Vez. Que juega desde la izquierda. ¿Tú sabes cuál fue otro que murió y que tuvo buen tiempo en la temporada? Dimitri Payet. Es un veterano allá. Ah, pero hizo buena euro. Pocos le pegan al balón. Parado como ese señor. Sí, sí. De los mejores, sin lugar a dudas. Pero siempre le gusta quedarse en Francia. El Provo de Inglaterra en el West Ham. Es una leyenda en el West Ham. ¿Cómo se llama el que jugaba en el Lyon con Mariano? Fekir. Navir Fekir. Está en el Betis ahora. Está en el Betis. Así es. Está en el Betis. Y Memphis Depay también. Papi, ¿dónde está el techo? Saludos, Alencito. No, ese fue Verón, Lucia. ¿Es Vera? Sí. Ese es Vera. Saludos para Vera. Verá, Lucía, que por ahí viene su cumpleaños. Cuatro añitos cumplen el mes de junio. Ya está acompañando a su papi, que desde las 3 de la tarde ha estado comprometido con los amigos de Blink Esports RD. Con muchísimo cariño para todos ustedes. Y bueno, pues ahora vino, pues, a darme mi abracito y a decirme que está presente aquí esperando que papi le haga un techo a una casa falsa que hizo su mami en la habitación. ¿Verdad que sí? Y la tele también. Y la tele también. Pregúntamele a Vera si va a la Francia de Pladeveste o a la Francia de Morenito. Esto está muy bonito. Vera siempre, Vera inteligente, Vera bala roja. Ok. Sí, era un golcito, ¿eh? ¿Usted no quiere alargue? ¿No quiere? No, no, ya fue. Aquí nadie tira centro, compañeros. Siempre arrasa el suelo la pelota. Yo tiro mucho centro. El tacobraso, el zapatazo de zurda. Ojo que la tiene nuevamente de Morenito. Buscaba el perfil izquierdo con Antoine Griezmann y la pierde y ya juega. No hemos visto ningún penal, ¿eh? Aquí hay poca falta, en verdad. Qué bien ahora Donatello Mbappé. Bueno. Se le termina la línea de fondo a Kylian Mbappé. Dale, ¿por qué Donatello y no Rafael Michelangelo? No, porque se parece a Donatello oscuro. Todos los cuatro son iguales. Sí, pero fíjate que le dicen Donatello, pero cuando le hicieron la broma original, era una máscara de Michelangelo. El naranja. Sí, yo digo, sí. Exactamente. Donatello que era el morado, ¿verdad? Sí, el más inteligente. Leonardo el azul y Rafael el rojo. El controversial. El que no es controversial, el que no es controversial, señores, es el principito Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, el principito para Morenito. Ventaja 2 a 1 y obliga inmediatamente entonces a hacer la pausa. Tiene que ajustar Plata Best. Le queda un minuto aproximadamente a este tercer partido de cuartos de final. Bueno. Bueno. Se han puesto los huevos de HL. Ajusta como puede Plata Best. Me hace falta escuchar a producción, Abelino. Me hace falta escuchar en el apuntador a nuestro querido Isamu. ¿Por dónde andará? No, pero es que Isamu es fanático del líder. Isamu nada más grita cuando marca el líder. Oye, yo te estoy diciendo, yo te estoy diciendo bien que el hombre, oye, atención líder. No puedo parcializarlo. No puedo parcializarlo. No, me hace falta cuando la voz de Isamu nos dice, por el apuntador, hay que refrescar, muchachos. Eso es muy importante para el desarrollo de este torneo Blink in the House FIFA 20. Ahora, viene la pelota. Claro que están pidiendo el líder. Pero es que el líder, el líder está queriendo la película. Díganle al líder que mande la foto. ¿Cómo que se está queriendo? Tienen que creérsela. El que se la va a querer es Ramsés, que viene a continuación. Ay, sí. Viene Ramsés ahí. Claro que sí. Tendremos a Yang y RG contra Ramsés. Producción, díganle al líder. Él por el chat, que a Abelino Cuadre, el narrador, le está pidiendo una foto. Que me la mande. Es más, mira, oye, a la clara. 809-501-3788. Que me mande la foto. Sabemos, ¿verdad? Sabemos por qué comparte el teléfono. Ojo, que lo quiere matar Plan de Best. No respetan a uno, oye. Bien ahí, Morenito. Respetan a uno. Plan de Best. Buscando el 2-2. De Best, con la pisadita. Recupera la pelota, Morenito. Y así Jorge Allen y Abelino y Amos finalizan este partido. Victoria para Morenito. 2-1 ante Plan de Best. Y avanza también a las semifinales de este Blink in the House FIFA 20. Así que, damaso, tenemos tres de los cuatro semifinalistas definidos. El líder, el pomposo y Morenito. Y te hago ahora, te doy el dato. Todos representando la selección actualmente campeona del mundo, Francia. Así que, a continuación, vamos con Ramsés. Que estará ya en el último partido de cuartos de final, de cara a la semifinal. Nos quedan cuatro juegos. Nosotros estamos con ustedes hasta la gran final. Recuerden, esto es Blink in the House. A través del canal de Twitch, Blinkin Sports RD. Gracias, obviamente, a los amigos de Blink RD. No. Se noque.